...en la trevura, buscando captar ese momento. Sigue la charla de Burgos con Darío Deniz. Seguramente también esperando que se termine de confirmar el penal a través del VAR. La gente no entiende, le dice, y es un poco de calqueta que tiene que tratar del árbol. Habla con todo el mundo, pasa usted, mira para la cabina, le habla igual, para demorar a ver. Ahora sí confirmado, viene Sánchez, ¡gooool! ¡Gol de Peñarol! Lo hizo el pato, lo hizo Sánchez, a los 11 minutos y medio del segundo tiempo. Peñarol saca una buena diferencia, Sánchez de penal lo hizo, marcando su primer gol con la camiseta, Mirasol, gana el Carbonero en el campeón del siglo. Lo disfrutan los hinchas en la tribuna, lo festeja Sánchez. Peñarol 2, Cerro 0. Dígame por quién entra. Ah, Sánchez se va. Pero pará, hay penal. Y Sánchez va y la busca. Y Sánchez va y ejecuta. Fiel a un estilo que tiene Sánchez, de ejecutar la pelota quieta, de pegarle bien a la pelota. Le pega rasante, le pega fuerte, se demoró mucho la ejecución entre la revisión del VAR. Y Sánchez es la última que toca en este debut oficial, la manda a guardar y sacar una diferencia que festeja de esta manera. Peñarol, Sánchez y un 2 a 0 que es mucho.